Señora Ana María estuvo hablando de crecimiento y realmente sobre todo en la reunión de hogar Ya que seguimos hablando y desmenuzando este tema Yo me puse a reanalizar dónde está mi vida, porque creo que a veces dejamos este tipo de temas De crecimiento y de planes nuevos para el inicio de un nuevo año Pero para qué esperarte a un nuevo año para hablar de crecimiento Para qué esperarte a esta idea que tenemos de que un nuevo año O sea vamos a volver a empezar otra vez, qué bueno que tenemos esa buena costumbre Pero qué bien poder reanalizarnos en medio del camino y decir está mi vida realmente creciendo Jesús dijo en esto sabrán que son mis discípulos en que dan mucho fruto Y el fruto es un resultado del crecimiento y es por eso que el día de hoy yo quiero continuar Hablando en esta misma línea con respecto al crecimiento y de un proceso que es vital Para el crecimiento pero es un proceso que normalmente le sacamos la vuelta Porque es un proceso doloroso, es un proceso que naturalmente no nos gusta Pero es un proceso que Dios usa para traer crecimiento a nuestra vida Y acuérdate que el crecimiento trae frutos y quiero iniciar por recordarte y por decirte Que todo lo que Dios ha permitido en tu vida tiene la finalidad de que tú des mucho fruto Todo lo que Dios permite en tu vida tiene la finalidad de que tú puedas tener crecimiento Tiene la finalidad de crear algo nuevo y no nomás algo nuevo sino algo bueno Y no nomás algo bueno sino algo mejor, lo voy a repetir cuando Dios permite cosas en nuestras vidas Él no está pensando en nuestro perjuicio, Él está pensando en nuestro beneficio Aunque nosotros estemos viendo los perjuicios porque a veces en este beneficio que Dios quiere traer en nuestras vidas Tenemos que perder, tenemos que dejar, tenemos que cortar o Él tiene que cortar ciertas cosas en nuestra vida Pero cuando Él permite estas cosas es porque Él está pensando en traer algo nuevo, algo bueno y algo mejor para nuestra vida Hay alguien que dice menos mal que lo que estoy perdiendo no se compara a lo que Dios está por poner en mis manos Por poner en mi vida, eso que estoy perdiendo no es tan bueno comparado con todo lo que Dios tiene preparado Para mi futuro y todo lo que Dios está permitiendo que pase en mi vida es porque Él tiene algo mejor para mi vida Y si estás en un momento de dificultad, si estás pasando por un momento de pérdida Quiero que recuerdes que para aquellos que estamos en Cristo Jesús, para aquellos que amamos a Jesús Todas las cosas obran para bien, todas las cosas van a de alguna forma en esta mezcla que Dios está haciendo Y cae un poco de dolor y cae un poco de pérdida y cae un poco de incertidumbre Pero de alguna manera Dios tiene esta capacidad de reciclar las cosas y terminando Y terminar de hacer que obren a favor de nuestra vida Y antes de continuar con este mensaje se podrán dar cuenta que traiga muchas ganas de estar aquí Algunos de los que hemos estado aquí cuando hablamos de pérdidas Tenemos que entender que hay diferentes tipos de pérdidas Ok, hay pérdidas que son definitivas Hay pérdidas que son permanentes por así llamarlo Por ejemplo el día de ayer mi papá cumplió ya seis años desde que falleció Y esa es una pérdida que por lo menos en esta tierra Yo no voy a recuperar, Dios es todopoderoso Para Él no hay nada imposible pero yo entiendo que mi papá cumplió su tiempo Cumplió su propósito y es el ciclo de la vida y es parte de la vida Morir y partir Pero Dios no solamente nos dio el consuelo en medio de la pérdida Sino que nos da la esperanza de la vida eterna Y yo sé que algún día me encontraré con Él Ambos disfrutando de la presencia de Dios Ok, pero hay otro tipo de pérdidas Y estaba hablando de esto porque quizás tú has tenido una pérdida familiar A lo mejor alguien murió en tu familia Alguien ya no está en tu familia y yo sé que eso duele Pero sabes que aún en medio del dolor podemos tener el consuelo de Dios Y tenemos la esperanza de que vamos algún día Todos a disfrutar juntos de la presencia de Dios Pero hay otras pérdidas en nuestra vida Que tenemos y tú y yo tenemos la esperanza De que podremos recuperar La Biblia habla de restitución Hay pasajes que hablan de como lo que las plagas se robaron El Señor no los va a restituir Y no solamente hay pasajes que hablan de restitución Sino que hablan de añadidura ¿Qué quiere decir? Es tú perdiste uno pero no te voy a regresar uno Te voy a regresar dos Tú, 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 tú tuviste una poda Vamos a llamarlo porque esa es la analogía Que hoy vamos a estar usando Tú tuviste una poda y tú vistes Tú perdiste, tú podaste un 10% Pero yo te voy a dar un 30, un 60 y hasta un 100% De lo que tú perdiste, de lo que tú dejaste O de lo que tú podaste Y la Biblia nos habla de diferentes pasajes De cómo en nuestra vida Dios tiene un plan No solamente de restitución Sino también tiene un plan de darnos aún más De lo que quizás tú y yo hemos llegado a perder Y para el día de hoy te voy a pedir Si me puedes acompañar a Juan capítulo 15 Del verso 1 al 5 Este pasaje Este es un pasaje que le gusta mucho predicar De hecho a mi suegra He escuchado algunos mensajes de diferente perspectiva Respecto a este pasaje Con respecto a la vid, el labrador Y nosotros siendo los pámpanos Nosotros siendo las ramas Dice el verso número 1 Dice yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Jesús está hablando Jesús está diciendo yo soy la vid Yo soy el tronco, yo soy la raíz Yo soy la fuente, yo soy lo que nutre este árbol Dice y mi padre es el labrador O sea el padre es el que cuida de esta vid Es el que cuida de este árbol Dice el corta de mí, de Jesús Toda rama que no produce fruto Aquí está la primera parte importante Dice el corta Ok si tienes Biblia física Subraya esa parte Y si no ponen tus notas Primer corte, el corta Primer tipo de corte Es el corta de mí Toda rama que no produce fruto Y luego segundo tipo de corte Dice y poda O sea hay un corte para terminar Y hay otro tipo de corte Que tiene otra finalidad Dice y poda las ramas Que si dan fruto Para que den Aún más Ustedes ya han sido Podados y purificados Por el mensaje que les di Permanezcan en mí Y yo permaneceré En ustedes Pues una rama No puede producir fruto Si la cortan de la vid Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco Pueden ser fructíferos A menos que permanezcan En mí Verso 5 Ciertamente Yo soy la vid Ustedes son las ramas Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada Vamos a orar Padre te damos gracias En esta mañana Por la oportunidad De reunirnos En esta casa En este lugar Señor como familia Y exaltarte Reconocerte Señor Adorar Tocar tu corazón Señor Pero ahora Que ha llegado Este momento De tu palabra Que es viva Y eficaz De tu palabra Que Creó este mundo Tu palabra Que está Sobre todo Poder Y sobre toda Autoridad Que esa palabra Llena de autoridad Venga sobre mi vida Señor Y traiga una revelación A mí Traiga una transformación A mi vida Traiga cambios Señor Que esta palabra Señor Haga la poda Que mi vida Necesita Para que pueda Seguir creciendo Señor Y que pueda dar Mucho Fruto El fruto Que tú tienes Planeado para mí En el nombre Precioso de Jesús Amén Este pasaje Y esta analogía Que Jesús está usando Está diciendo Yo soy la vid Yo soy la raíz Yo soy el tronco Mi padre Es el labrador Es el que cuida La tierra En la cual Este árbol Está plantado Dice Y ustedes son Las ramas Y las ramas Son las que Sostienen El fruto Verdad Y nos queda claro Que aunque las ramas Son las que sostienen El fruto Las ramas Nunca podrían Dar fruto Si no es Porque tienen Están pegadas Permanecen Nutriéndose De la vid Y Jesús Les dice Por lo tanto Ustedes La única manera En la que pueden Dar fruto Es si permanecen En mí Y yo Permanezco En ustedes Entonces les garantizo Que su vida Va a dar Mucho fruto Pero hoy Más que enfocarme En el fruto Quiero enfocarme En el proceso Y sobre todo El propósito De la poda El título De la conferencia De hoy Es el propósito De la poda Y yo sé Que hablar De poda Es hablar De pérdidas Hablar De poda Es hablar Quizás Aún De dolor Pero cuando Dios es El labrador La poda Es un honor Aunque tenga dolor Cuando Dios Es el labrador Cuando Dios Es el que está Cuidando esta vid Cuando Dios Es el que se está Haciendo cargo Del futuro Y del fruto De esta vid Cuando Dios Es quien está Haciendo el labrador La poda Es un honor Aunque con ella Traiga dolor A nuestra vida ¿Estás de acuerdo? Y yo quiero Que el día de hoy Tú y yo Podamos salir Convencidos Y con otra perspectiva Y que no veamos La poda Como un proceso De sufrimiento Sino que entendamos Que la poda Es un proceso De preparación Para el fruto Que Dios Quiere traer A nuestras vidas Leonard Sweet Dijo A nadie le gusta El proceso De poda Ni el dolor De la pérdida Pero el fruto Solo crece En tallos nuevos Y Dios Está hablando Jesús está hablando Aquí de dos tipos De corte Hay un corte Para desechar Y hay un corte Para podar Pero Dios no poda A todos Hay unos Que son cortados Para ser desechados Y hay otros Que son podados Para ser preparados Y tú y yo Tenemos que Aceptar Que Dios Poda A todos Y que Más de una vez En nuestra vida Tú y yo Estaremos siendo Podados Este pasaje Nos deja Claro Por qué Dios Hace Este tipo De cortes Y la única Razón Por la cual Dios Poda Nuestra vida En ocasiones En temporadas Donde tú y yo Sentimos Que estamos Avanzando Tú y yo Sentimos Que estamos Creciendo Y sentimos Que al fin Está sucediendo Todo lo que Queremos Las cosas Al fin Se están Acomodando Por fin En tu trabajo Llegaste al puesto Que tanto Anhelabas Y ya te estás Acomodando En el escritorio Y Dios Te poda El trabajo Pero la única Razón Por la cual Dios Hace un corte De poda Es porque Las ramas Que dan fruto Serán podadas Para que den Más Fruto Y justo Cuando tú y yo Creemos que Estamos llegando A lo más Que podemos Dar Dios corta Una vez más Para que podamos Llegar aún Más lejos Y la única Razón Por la cual Dios te poda Su criterio Es yo veo Potencial Para más Yo creo Que tú puedes Dar más Y la única Manera Emanuel En la que Tú vas a Poder Dar más Es que Yo siga Podando Tu vida Es que Yo siga Haciendo Cortes En tu vida Es que Yo siga Preparando Esos tallos Porque la única Manera En que Un tallo Va a tener Un nuevo Fruto Es que Primero Tenga Un nuevo Corte Y si No hay Poda No hay Crecimiento Y si No hay Crecimiento No hay Fruto Hace Unos años En nuestra Casa Nosotros Mandamos A plantar Como Cinco Arbustos Y me Acuerdo Que bien Bonitos Cuando Los ponen Y todo Y están Pequeños Pero a Medida De que Empezaron A crecer Empezaron A crecer Todos Disparejos Pero había Dos Que estaban Todos Escuetos Estaban Estaban Secos Estaban Bien Gachos Y lo Peor De Todo Es que Los Otros Tres Estaban Bien Frondosos Estaban Creciendo Y yo Me acuerdo Que le Hablamos Al Jardinero Y le Dije Es que Yo creo Que esos Dos Arbustos No sirven Ven Para que Los Cambies Y ya Quedó Programada La cita Y todo Y cuando Llego En la Tarde Ahí Siguen Los Iba A decir Una Palabra Ahí Siguen Los Arbustos Todos Huilos Todos Secos Y lo Peor Del Caso Es que Estaban Más Pelones Todavía Y yo Me acuerdo Que le Hablé Y le Dije Que Onda Adrián No Es Adrián Que Onda Adrián No Viniste A la Pero Están Peor Los Arbustos Oh No Señor Es que Los Podamos Y yo Tenía La idea De que Él Iba A Cambiarlos Pues Estamos De Acuerdo Que Yo No Sé Absolutamente Nada De Jardinería Pero El Que Sabe De Jardinería Se Dio Cuenta Que No Necesitaban Ser Cortados Para Ser Desechados Solamente Necesitaban Ser Podados Para Ser Fructíferos Y A La Vuelta De Tiempo Esos Arbustos Se Anivelaron Con El Resto De Los Arbustos No Le Das Gracias A Dios Que Algunos De Nosotros Ya Nos Hubieran Cortado Ya Nos Hubieran Desechado Pero Cuando Otros Nos Han Dado Por Muertos Dios Viene Con Cercimiento A Tu Vida Y Si Tú Sientes Que Dios Está Metiendo Su Mano Quitándote Cosas Valiosas Yo Quiero Decirte Y Qué Tal Si No Es Un Corte De Desecho Si No Es Un Corte De Crecimiento Y Qué Tal Si La Única Razón Que Dios Está Permitiendo Ese Corte En Tu Vida No Es Porque Está Enojado Contigo No Es Porque Te Ha Desechado Si No Es Porque Está Convencido De Que Aún Puedes Dar Más De Lo Que Has Dado Hasta El Día De Hoy Y Qué Tal Si Todo Este Dolor Toda Esta Pérdida Que Has Tenido No Es Que Dios Ha Dejado De Amarte Sino Que Dios Sigue Creyendo Que Aún Puedes Dar Más De Lo Que Has Dado Hasta El Día De Hoy Mira Lo Que Estudiaba Un Poco Y Investigaba Un Poco De Por Qué Es Tan Necesaria La Poda Qué Es Lo Que Produce La Poda Y Mira Lo Que Encontré Dice La Poda Es Una Manera De Manipular El Crecimiento O sea Esta Manipulación Es Para El Crecimiento Es Para Que El Árbol Pueda Continuar Creciendo Dice Es Para Manipular El Crecimiento La Forma Y La Producción O sea El Fruto El Corte No Nomás Te Hace Crecer Sino Que Ese Crecimiento Produce Fruto Y Luego Dice Hay Muchas Razones Para Podar Dice Pero El Éxito Depende En Saber Qué Es Lo Que Se Intenta Conseguir Con La Poda Y Eso Es Lo Mejor De Todo Y Por Eso Te Decía Cuando Dios Es Labrador Cuando Dios Es El Labrador La Poda Es Un Honor A Pesar Del Dolor Porque Dios Sabe Perfectamente Él Tiene La Foto Completa Y Él Sabe Los Cortes Que Nosotros Necesitamos En Nuestra Vida A Fin De Que Podamos Seguir Creciendo En Ella Y Tú Y Yo Nos Tenemos Que Cuidar En El Proceso De Esta Poda Porque La Poda Es Una Actividad Constante Todos Aquí Creo Que Mínimo Tenemos Una Plantita Algo Tenemos En La Casa Verdad Mínimo Un Cactus Bueno Un Cactus No Lleva Poda Pero Tú No Podas El Árbol Una Vez Y Lo Dejas Así Para Siempre La Poda Es Un Mantenimiento Constante Y tú Y yo Tenemos Que Blindar Nuestro Corazón Tenemos Que Cuidar Nuestro Corazón De Las Plagas Que Pueden Invadir Nuestro Corazón Y Que Pueden Afectar El Trabajo De Poda Que Dios Está Queriendo Hacer En Nuestra Vida Y La Primera Plaga Que Tú Tenemos Que Evitar Es La Amargura Mira La Amargura Es El Resultado De Aferrarte A Experiencias Y No Sirve De Nada Y Le Cierra La Puerta Al Éxito Del Futuro Eso Es Lo Que Es La Amargura La Amargura Es El Fruto De Cuando Tú Y Yo Nos Aferramos A Una Experiencia Negativa Nos Aferramos A Un Dolor Nos Aferramos A Una Pérdida Y No Solamente Eso Llena De Amargura Nuestro Corazón Sino Que Entorpece Nuestro Crecimiento Es muy Común Que Tú Y Yo Seamos Contaminados Por La Amargura Cuando Estamos Siendo Podados Porque A nadie Nos Gusta Ser Podados A nadie Nos Gusta Que Nos Quite A nadie Nos Gusta Perder A nadie Nos Gusta Ese Proceso En Los Que Dios Empieza A Como Aprendíamos En La Serie De Generosidad En Ocasiones Dios Va A quitar Aquellas Cosas Por Las Cuales Tú Y Yo Hemos Trabajado Tanto Tiempo Pero Tú Y Yo Debemos De Confiar Que Si Dios Está Podando Algo En Nuestra Vida No Es Para Nuestro Perjuicio Sino Que Es Para Nuestro Crecimiento Es Para Nuestro Beneficio Es Porque Cuando Tú Piensas Que Ya Has Dado Todo Lo Que Puedes Dar Él Está Viendo Potencial Para Que Tú Puedas Dar Más Porque La Única Razón Por La Cual Dios Poda Una Rama Es Para Que Esa Rama Pueda Dar Aún Mucho Más Fruto Así Que Cuida Tu Corazón Antes De Decir Dios Por Qué Me Quitaste Esto Por Qué Perdí Esto En Mi Vida Por Qué Perdí Mi Trabajo Por Qué Permitiste Esta Injusticia Dios Usó Esa Injusticia No Para Perjudicarte Él Usó Esa Injusticia Para Beneficiarte Y Tú Y Tenemos Que Cuidar Nuestro Corazón Porque La Amargura Se Infiltra En Los Momentos De Pérdida Porque Perdí Mi Matrimonio Porque Perdí En Ese Negocio Porque Perdí Esta Relación Y Tenemos Que Cuidar De Que La Nuestra Vida Otra Placa Que Debemos De Evitar Es El Desistir Y Muchas Veces Pensamos Que Este Dolor O Esta Pérdida Que Estoy Teniendo En Este Momento Va A Limitar Hasta Donde Yo Voy A Poder Llegar Has Tenido Esa Sensación De Que Pierdes Algo En Tu Vida Dices Ya Vale Gorro Todo Eso Que Que Tú Dices No No O Cómo Le Voy Hacer Yo Me Imagino Abram Ahora Que Lo Hemos Estado Hablando Diciendo Dios Es El Hijo De La Promesa Por El Cual Tú Me Vas A Cumplir Todas Las Promesas De Que Mi Herencia Será Tan Numerosa Como La Arena Del Mar Y Abram Se Pudo Haber Aferrado A Decir Si Tú Me Quitas Isaac Cómo Vas A Cumplir Tu Promesa Y En Señor Y Cómo Le Vas A Hacer Si Ese Era El Trabajo En El Que Me Ibas A Bendecir Si Esa Era La Relación En La Cual Tú Ibas A Traer Lo Que Yo Creo Que Querías Hacer En Mi Vida Y En Ocasiones Cuando Tenemos Esas Pérdidas Lo Que Primero Que Viene A Nosotros Es Que Comenzamos A Desistir Y Pensamos A Creer Que Dios No Va A Terminar La Obra Que Comenzó Con Nosotros Y Si Estás Pasando Por Un Tiempo De Poda Quiero Decirte Dios No Ha Terminado Contigo Si Tú Estás Hoy Aquí Si Sigue Habiendo Un Latido En Tu Corazón Si Sigue Habiendo Aire En Tus Pulmones Si Te Has Levantado Un Día Más Es Porque Dios No Ha Terminado Contigo Así Que No Desistas No Te Des Por Vencido No Tires La Toalla Levántate Una Vez Más Porque Esto No Es Un Corte Para Desecharte Esta Es Una Poda Para Prepararte Para Lo Que Dios Tiene Para Tu Vida Y Número Tres No Hagas De Algo Temporal Algo Permanente No Hagas De Algo Temporal Algo Permanente Muchas Veces Tú Yo Estamos En Circunstancias Temporales Y Tomamos Decisiones Que Traerán Consecuencias Permanentes Estamos Pasando Por Una Poda Emocional Y Tomamos Decisiones Permanentes Por Ejemplo Estamos Pasando Por Un Mal Momento Emocional O Estamos Pasando Por Un Mal Momento Económico En La Familia Y Nos Divorciamos Porque Pensamos Que El Problema Es La Persona Con La Que Estoy Pero No Tomes Una Decisión Permanente En Una Situación Temporal Y La Poda No Es Un Buen Momento Para Tomar Una Decisión La Poda Es Un Buen Momento Para Confiar De Que Dios Tiene Absoluto Control Sobre Mi Vida Así Que No Tomes Una Decisión Permanente En Un Momento Temporal Porque La Poda Es Un Momento Temporal No Es Tu Destino Final No Es El Fin De La Historia Y Ahorita Vamos A Ver Algunas Historias De Personas De Cómo Dios Permitió Que Pasaran Por La Poda Y Parece Injusto Y Parece Perjuicioso Para Su Vida Pero Fue Mucho Mayor El Beneficio Que Vino Después De Esa Poda Para Sus Vidas Y Yo Quiero Compartir Contigo Cuatro Principios Sobre La Poda Número Uno La Tenemos Que Entender Es Que La Poda Es Necesaria Todo Cristiano Necesita Tiempos De Poda Para Mantenerse Fuerte Para Mantenerse Saludable Para Mantenerse Fructífero La Poda No Es Opcional La Poda Es Necesaria No Hay Manera De Evitar La Poda Si Tú Quieres Tener Una Vida Fructífera No Hay Otra Manera De Llegar Al Fruto No Hay Otra Manera Poda Porque Lo Que Precede Al Crecimiento Y Al Fruto Es La Poda La Razón Por La Cual El Labrador Poda La Rama Es Porque Ha Dado Fruto Pero Quiere Que De Aún Más Fruto Y La Poda No Es Un Castigo La Poda Es Una Preparación La Razón Por La Cual Dios Nos Poda A Nosotros Es Porque Él Nos Está Preparando Y Tenemos Que Entender Que Los Tiempos De Poda No Son Opcionales En Nuestra Vida No Si Queremos Tener Una Vida Que Crece No Si Queremos Tener Una Vida Que Da Mucho Fruto La Poda No Es Opcional La Poda Es Necesaria En Nuestra Vida Si Tú Te Niegas A Ser Podado Terminar Siendo Cortado Dios No Corta La Primera Ahorita Empieza Diciendo Aquella Que No Da Fruto La Corta Y Es Desechada Pero Aquella Que Da Fruto La Poda Para Que De Aún Más Fruto Pero Cómo Llegó Una Rama A No Dar Fruto ¿Sabes Cómo? Porque No Fue Podada Porque La Que Es Podada Da Fruto Pero La Que No Es Podada Es Cortada Y Es Desechada Y tú Y yo Tenemos Que Tener Un Espíritu Doblegable Un Espíritu Moldeable Y que Confíe en Dios Y le Dice Señor Aunque La Poda Pueda Doler 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 No Quiero Dejar De Crecer Aunque La Poda Pueda Traer Pérdidas Temporales Yo No Quiero Tener Una Pérdida Permanente La Poda Es Necesaria La Poda No Es Un Castigo Es Una Preparación La Poda No Solo Nos Va A A A A Crecer Sino Que Nos Va A A Dar Fruto Y No Solamente Vamos A Dar Mucho Fruto Sino Que Vamos A Dar Un Buen Fruto Número Dos La Poda Es Una Muestra De Amor Aunque No Lo Es Porque Dios Nos Ama El Enemigo Nuestra Mente Nuestra Lógica Como Tú Lo Quieras Ver Nos Hace Creer Que La Poda Es Un Acto De Abandono Que La Poda Es Un Acto De Castigo De Dios Pero La Poda Es Un Acto De Amor De Dios Porque El Corte Y El Desechar Es Una Acción De Una Sola Vez Pero La Boda La Es Un Acto Constante Por eso La Poda Es Una Muestra De Amor Piensa En Esto Para Podar Un Árbol Para Cortar Un Árbol Perdón Solo Necesitas Un Buen Hacha Pero Para Podar Un Árbol Necesitas Tiempo Necesitas Dedicación Necesitas Cuidado Y Es Mucho Más Fácil Cortar Que Podar Requiere Mucho Menos Cortar Que Podar Y Cuando Entendemos Todo el Cuidado Todo el Tiempo Todo el Sacrificio Todo el Esfuerzo Que Representa La Poda Entendemos La Cantidad De Tiempo Que Dios Está Invirtiendo En nuestra Vida Y la Única Motivación Y la Única Razón Por la Cual Dios Está Invirtiendo El Tiempo Cuando Pudiera Parecer Más Fácil Simplemente Cortar Y Desechar Es Porque Él Te Ama Él Sigue Creyendo En Ti Él Ve Que A pesar Que Otros Te Ven Medio Escueto Medio Seco Medio Pelón Él Sigue Viendo El Potencial Dentro de Ti Dice No Esto Tiene Mucho Para Dar Aún Yo Puse Mucho Más Dentro De Él Yo Puse Muchos Dones Actitudes Que Aún Tienen Que Rendir Fruto No Ha Dado Todo Lo Que Esta Planta Puede Dar Y Por Eso La Poda Es Un Acto De Amor Un Labrador Escucha Esto Nunca Está Más Cerca De La Vid Que Cuando La Poda Y A veces Creemos Que La Poda Es Un Sinónimo De Soledad Pero No Hay Un Momento En Que Labrador Está Más Cerca De Ti Que Cuando Está Siendo Podado No Hay Un Momento En El Que Dios Te Está Dedicando Más Tiempo Que Cuando Estás Siendo Podado Ser Podado Es Una Expresión De Amor Y De Aprecio De Dios Para Nosotros Es Una Expresión De Valor De Dios Para Nosotros Mira Lo Que Esta Historia En Génesis Capítulo 39 Verso 19 21 Relata La Historia De José Y Si Alguien Podemos Ver Un Hombre Que Fue Podado En La Biblia Uno De Ellos Es José José Fue Podado Por Sus Hermanos Le Quitaron A Su Padre Le Quitaron A Su Madre Lo Vendieron Como Esclavo No Solo Eso Se Recuperó De Esa Poda Y José Empezó A Dar Fruto Y Todo Cuanto Administraba Prosperaba Y Entonces Potifar Se Dio Cuenta De Que José Era Un Árbol Que Había Llegado Escueto Y Medio Seco Vendido Como Esclavo Pero Que Esa Poda Había Provocado Que Él Empezara A Dar Fruto Y Justo Cuando Él Ya Estaba Dando Fruto Llegó Una Plaga Llamada La Esposa De Potifar Medio Lo Secó Dice Que Potifar Se Llenó De Coraje Dice El Verso 19 Potifar Se Enfureció Cuando Yo El Relato De Su Esposa Acerca De Cómo José La Había Tratado Entonces Agarró A José Y Lo Metió En La Cárcel Donde Estaban Los Presos Del Rey O Sea Ya Como Si No Hubiera Sido Suficiente Poda La Que José Ya Había Pasado En Su Vida Finalmente Estaba Dando Fruto Quizás José Había Dicho En Ese Momento Para Esto Fui Vendido Por Esto Fui Traicionado Por Mis Hermanos Por Esto Fui Separado De Mis Padres Para Llegar A La Casa De Potifar Pero Dios Dijo No Yo Tengo Más Para Ti José Todavía Así Que Necesitamos Otra Poda Necesito Sacarte De Tu Comodidad Y Llevarte A Podar Nuevamente Para Que Tú Puedas Dar Más Fruto Y Dice José Se Quedó Allí Pero El Señor Estaba Con José En La Cárcel Y Le Mostraba Su Fiel Amor Cuando José Estaba Siendo Prosperado Con Potifar Era Evidente Que Dios Estaba Con José Pero En El Nuevo Momento De Poda La Palabra Se Cerciora De Que Tú Y Yo No Tengamos Duda De Que Aún En La Cárcel Dios Estaba Con Él Y Le Mostraba Amor Porque No Hay Momento Que El Labrador Este Más Cerca De La Vid Que En El Momento De La Poda Y Quiero Decirte Que No Ha Sido El Abandono De Dios Lo Que Te Tiene Una Temporada De Poda Ha Sido El Amor De Dios Y Nunca Dios Ha Estado Tan Cerca De Ti Como En Este Proceso De Poda Que Quizás Puedas Estar Llevando La Única Razón Por La Cual Dios Permitió Un Tiempo De Poda En La Vida De José En La Cárcel Es Porque Él Tenía Preparado Una Nueva Temporada De Fruto La Única Razón Por La Cual Dios Permite La Poda En Nuestra Vida Hay Algunos Que Dicen Dios Ya Me Tienes Todo Trasquilado Otros Dicen Ya Te Acabaste El Pelo Señor Pero La Única Razón Por La Cual Dios Permite Una Nueva Poda Es Porque Tiene Un Nuevo Fruto La Única Razón Por La Cual Dios Está Quitando En Tu Vida Es Porque Quiere Darte Más Y Todos Aquí Hemos Pasado Estamos Pasando O Pasaremos Por Tiempos De Poda Número 3 Dan Si me Puedes Acompañar Número 3 Bueno Número 1 La Poda Es Necesaria Número 2 La Poda Es Una Muestra De Amor Número 3 La Poda Es La Señal De Un Nuevo Crecimiento Mira Lo Que dice Juan 15 2 El Corta De Mi Toda Rama Que No Produce Fruto Y Poda Las Ramas Que Si Dan Fruto Para Que Para Que Den Aún Más Entonces Cuando Dios Poda Es Para Que Des Más Cuando Dios Te Está Podando Es La Señal De Un Nuevo Fruto Es La Señal De Una Una Nueva Temporada Es La Señal De Un Nuevo Comienzo Es La Señal De Un Nuevo Nivel Para Tu Vida Yo te Decía Ahorita Nadie Nos Gustan Los Tiempos De Poda Porque Significan Dolor Significan Pérdida Significa Un Tiempo De Prueba Pero Un Renuevo No Crece En Un Árbol Que No Ha Sido Podado Es Justo En El Corte Donde El Nuevo Fruto Se Va Dar Sabes Que De Hecho Muchas Veces Cuando No Podas Un Árbol Son Esas Mismas Ramas Las Que Merman El Crecimiento Del Árbol Y Envejecen Al Árbol Entonces Una Manera De Prolongar La Vida Del Árbol Es A Través De La Misma Poda Una Malera De No Solamente Crecer Y Dar Fruto Sino De Prolongar Tu Vida Es Que Dios Siga Haciendo Cortes En Tu Vida Y A Lo Mejor Tú Y Yo No Estamos Dando Fruto En Ciertas Áreas De Nuestra Vida Porque Nos Hemos Negado Y Cada Vez Que Dios Viene Con Las Tijeras Movemos La Rama Ahí No Porque Esa Es Muy Valiosa Porque Esa Me Gusta Mucho Porque Esa Siempre La Soñé No Sabes Cómo Me Esforcé Para Lograr Esta Pero Dios Te Dice Pero A Menos Que Yo Corte Esa Rama Vas A Poder Dar Fruto Y Tú Dices Dios No Me Quites Esto Que Tanto Amo No Quiero Quitarlo Para Darte Aún Más De Lo Que Tú Tienes Ahí Confía Porque Si Sino Es Para Continuar Con Lo Que Yo Tengo Preparado Para Tu Vida Si Dios Nos Está Podando Significa Que Él No Ha Terminado Con Nosotros La Poda Es La Evidencia De Que Dios No Ha Terminado Conmigo Y Que Él Aún Tiene Más Para Mí La Poda Es La Forma De Dios Diciéndome Emanuel Viene Algo Nuevo Emanuel Tengo Preparado Un Nuevo Nivel Para Ti Emanuel Viene Algo Mayor No Te Quejes No Temas No Te Amargues No Desistas No Tomes Decisiones Absurdes No Te Alejes En Esta Temporada De Poda Verdad Porque De repente Nosotros Somos Unos Árboles Se Bien Bien Aquí Vengo Me Empieza A Ir Mal Ya Me Voy O sea Yo No Sé Tú Pero Por Más Secos Que Estaban Esos Arbustos Permanecieron En El Lugar Que Fueron Plantados Porque Si Son Desarraigados Van A Morir Su Única Esperanza Es Permanecer Y Confiar En La Mano Del Labrador Yo Sé Que Duele Perder Yo Sé Que No Nos Gusta Perder Pero Lo Mejor Que Podemos Hacer Es Permanecer En Él Porque Si Tú Permaneces En Él Y Él Permanece En Ti Aunque No Lo Parezca Aunque Parezca Imposible Llegará El Momento En Que Darás Fruto Y No Nomás Darás Fruto Sino Que Darás Mucho Fruto Y No Nomás Vas A Dar Mucho Fruto Sino Que Vas A Dar Calidad De Fruto Permanece Permanece Porque Es El Momento De Un Nuevo Comienzo Yo Sé Que Hay Temporadas Que Uno Se Cuestiona Y Para Qué Estaba Haciendo Todo Esto Y Para Qué Estaba Dando Mi Vida Y Para Qué Me Estaba Congregando Y Para Qué Sirven Las Oraciones De La Mañana Y Para Qué Sirve Reunirme En Reuniones De Hogar Para Porque Es Permaneciendo Que Tenemos La Garantía De Que Daremos Mucho Fruto Si Un Árbol No Permanece Igual Toda Su Vida Por Eso Jesús Usó Esta Analogía Hay Temporadas Hay Primaveras Hay Inviernos Hay Veranos Hay Otoños Pero Confía En Dios Confía En Su Mano Confía En Su Sabiduría Y Sobre Todo Confía En El Amor Que Él Tiene Por Ti Que Él Quiere Lo Mejor Para Ti Número Cuatro Y Con Esto Cierro La Poda Siempre Trae Recompensa Número Uno La Poda Es Necesaria Número Dos La Poda Es Una Muestra De Amor Número Tres La Poda Es La Señal De Un Nuevo Comienzo Número Cuatro La Poda Siempre Trae Recompensa Hay Un Tipo En La Biblia Se Lama Job De He Tiene Un Libro En La Biblia Y El Libro De Job Tiene 42 Capítulos Y De Los 42 Capítulos Job Es Podado Por 41 Capítulos Y Job Fue Podado En Muchas Áreas De Su Vida Fue Podado En Su Familia Fue Podado En Sus Finanzas Fue Podado En Sus Bienes Fue Podado En Su Ganado Pero Gracias A Dios Que Hay Un Capítulo 42 Que Nos Deja Ver El Propósito De La Poda Job Estaba Siendo Tan Podado Dejaron El Puro Tallo En La Vida De Job Le Quitaron Todo A Veces Dios Nos Quita Cinco Pesos Y Tú Y Ya Nos Queremos Ir Job Perdió A Sus Hijos Perdió Sus Bienes Perdió Su Ganado Perdió Absolutamente Todo Perdió La Salud Y De Pilón Dios Le Dejó A Su Mujer No El Problema No Es Que Le Dejó A La Mujer Era El Tipo De Mujer Que Era Que Le Dijo Job Sacó Relasa La Mujer Maldice A Dios Y Muérete O sea La Mujer Que Había Vivido De Los Frutos De Job Ya Lo Estaba Desechando Ya Lo Estaba Dando Por Muerto Y Y Durante 41 Capítulos Job Está Luchando Porque Así Es La Mente Y Así Somos Dios Me Está Podando Demasiado No Voy A Sobrevivir No Voy A Salir De Esta Pero El Capítulo 42 Cuando Job Oró Por Sus Amigos El Señor Le Restauró Su Bienestar Dije Que La Biblia Nos Habla De Restitución Cuando Dice Que Dios Le Restauró Su Bienestar Es Que Le Regresó Su Bienestar Pero Me Encanta Esa Es mi Parte Favorita Dice Es Más El Señor Le Dio El Doble De Lo Que Antes Tenía Verso 12 Así Que El Señor Bendijo A Job En La Segunda Mitad De Su Vida Aún Más De Lo Que Lo Había Bendecido En El Principio O sea Job Era Sumamente Bendecido De hecho Ahí Inició Todo Porque Satanás Llegó Con Dios Y Le Dijo Ya Viste Mi Siervo Job Como Se Rifa El Ganado Como Lo Maneja Mira Los Bienes Mira Sus Hijos Mira Aquí Mira Allá Y El Diablo Dijo Pues Si Le tienes El Agua Le cuidas La Tierra Pues Cómo No Pero Verás Dale Una Podadita Y Dios Dijo Bueno Y Empezaron A Podar Hijos Vida Vienes Ganado Tierras Herencia Salud No La Mujer No Pero Después De La Poda Su Fruto Fue El Doble Y Yo Estoy Convencido De Que Dios No Estaba Viendo La Poda Dios Estaba Viendo El Final Dios Estaba Viendo El Final Es Como Cuando Vamos Al Peluquero Yo fui El Viernes Ya trae Un Macetón Y Cuando Empiezan A Cortar Dices No Imagínate Que Yo Me Parara Ahí No Ya Me Voy Ridículo Caminando En La Calle Tú Tienes Que Sentarte Y Confiar De Que Él Sabe Lo Que Está Haciendo Y Dejarlo Terminar Lo Que Empezó Deja Que Dios Termine En Tu Vida Lo Que Ya Empezó Confía En Dios Yo Sé Que Duele Yo Sé Que No Nos Gusta Yo Tien Todas Esas Partes Las Comparto Contigo Yo También Las Paso Yo También Me Agarro Con Dios Yo También Le Digo A Dios No Esta No No Como El Niño Que Esconde El Regalo Así El Juguete No Señor Esta No Yo También Pero Te Te Garantizo Que Después De La Poda Vendrán Tiempos Mejores Que Tus Mejores Momentos Puedes Confiar En Dios Puedes Descansar En Dios Que Dios Va A Traer Mucho Más Fruto A Tu Vida Va A Traer Un Buen Calibre De Fruto A Tu Vida Así Que Confiamos Ponte De pie Termine Confía Que La Poda Siempre Trae Una Recompensa A Veces El Pleito Creo Que Tenemos Es Como Esta Pérdida Va A Ser Recuperada El Fruto No Es Nuestra Responsabilidad Dice Que El Sembrador Sale Y Tira La Semilla Pero El Señor Es El Que Trae El Fruto A Su Debido Tiempo El Fruto Va Llegar Con Confía En Dios No Desistas Continúa Permanece Persiste Sé Valiente No Te Desanimes Sé Constante Sé Comprometido Prevalece En Medio De La Poda No Huyas No Te Yo Espero Que Dios Este Hablando Tu Corazón En Este Momento Yo Sé Que A veces La Puedo Descansada Es Desesperante Pero Este Efímero Dolor Este Efímero Proceso No Se Compara Al Tremendo Peso De Gloria Que Traerá Sobre Tu Vida El Fruto Que Dios Va Traer Después De La Poda Señor Hoy Estamos Aquí Con Un Corazón Dispuesto Con Un Corazón Abierto Señor Algunos Con Un Corazón Hecho Pedazos Con Un Corazón Podado Solamente Los Que Han Pasado La Pérdida Saben Lo Que Este Proceso Ha Costado Y Ha Dolido Lo Primero Que Yo Te Pido Señor Es Tu Consuelo Trae Consuelo Trae Consuelo Los Corazones Trae Paz Sobre Abundante Incomprendible Sobre Cada Corazón Que Ha Estado Pasando Por Una Temporada De Poder Hazles Ver Que Este No Ha Sido Un Proceso De Destrucción Sino Ha Sido Un Proceso De Preparación Señor Que Puedan Ver Ellos Tu Mano De Amor En Medio De Este Proceso Que Puedan Ser Conscientes De Tu Cercanía De Tu Cuidado De Tu Atención De Tu Protección De Tu Dedicación Sobre Sus Vidas Señor Y Aquellos Que Hemos Retraído Las Ramas Aquellos Que Hemos Escondido Las Ramas Porque Porque No Queremos Perder No Queremos Ceder No Queremos Dar Señor Hoy Tomamos Una Decisión Aquí Están Aquí Están Corta Lo Que Tengas Que Cortar Corta Aunque Sea Valioso Para Mi Corta Aunque Haya Un Lazo Fuerte En Mi Corta Aunque Lo Haya Soñado Toda Mi Vida Señor Corta Porque Yo Confío En Ti Y Sé Que Nunca Harás Un Corte Para Perjudicarme Sino Que Es Un Corte Para Beneficiarme Para Traer Crecimiento Señor Para Traer Un Nuevo Fruto Para Traer Una Nueva Temporada Señor Aquí Están Cada Una De Las Áreas De Mi Vida Corta En El Nombre Precioso De Jesús Señor Esta No Es Una Oración Metódica Es Una Oración De Corazón Corta Abrimos Nuestros Brazos Delante De Ti Y Te Decimos Puedes Cortar Confiamos En Ti Confiamos Aunque No Podamos Comprender No Lo Podamos Entender Aunque No Sea Nuestro Parecer Señor Confiamos En Ti El Buen Labrador Mil Gracias Señor Porque Cada Corte Ha Sido Con Propósito Cada Corte Tiene Su Razón De Ser Y Ese Es Para Mi Bien Eso Es Para Mi Crecimiento En El Nombre Precioso De Jesús Amén Y en Familia Que tengan Excelente Domingo